Vamos a dar paso a la última conferencia de la mañana, titulada Alimentos y vivienda habitual en el concurso consecutivo, que nos ilustrará el ilustrísimo señor José María Fernández Seijo, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona y también coautor del práctico Segunda Oportunidad de VLX. Adelante cuando quiera, muchas gracias. Hola, buenos días. Lo primero que quiero hacer es, bueno, primero agradecer a VLX y a los coordinadores la amabilísima invitación para participar en estas jornadas y para mí, pues la verdad es que me siento muy honrado de compartir cartel con, tanto con compañeros de la instancia mercantil como con Federico Adán, que ahora se ha convertido en una referencia, yo creo que estatal en lo que se refiere a este tipo de procedimientos de segunda oportunidad. Había escuchado a César, a quien aprovecho para saludar y darle la enhorabuena por su brillante ponencia, sobre la tramitación preferente y en concreto, claro, el problema está en que no aparece en el Real Decreto, no aparece en la Ley 3 barra 2020, pero sí que aparece dentro del Real Decreto 16 barra 2020, la necesidad de tramitación preferente de todos los procedimientos que hagan referencia a los concursos de personas físicas. También coincido con César cuando ha indicado que atendiendo a las especiales circunstancias que viven los juzgados mercantiles y los juzgados civiles y todos los protocolos que tenemos en materia COVID, pues por desgracia no podemos cumplir o no se pueden cumplir con el rigor que había marcado el legislador, pues no se pueden cumplir esas preferencias. Sin perjuicio de lo que se pueda plantear luego en el desarrollo de esta sesión, a mí me corresponde tratar dos cuestiones que son especialmente sensibles en los concursos de personas físicas, tanto de empresarios como no empresarios. Por una parte el régimen de alimentos y por otra parte el tratamiento que hay que darle a la vivienda habitual en el caso de concursos. Yo tengo preparada una presentación, la verdad es que muy sencilla y no sé si la he podido o he sabido compartirla. Lo digo porque estaba aquí dándole a las tripas del Zoom para compartir pantallas, pero es que estoy ahora mismo, estoy en mi despacho con tres pantallas y no sé, tengo el PowerPoint en dos de las tres pantallas, en la otra tengo la imagen, pero no sé si se puede ver o no, se está viendo. No se preocupe que se ve perfectamente. Ya, pues bueno, dado la avanzada de la hora intentaré ser lo más claro y lo más conciso posible para más que nada porque creo que tienen ustedes otras sesiones. Hablamos del derecho de alimentos. Está regulado en el artículo 123 y 124 del texto refundido que coinciden con el artículo 47 de la vieja normativa concursal, una normativa que ya no está en vigor. Lo primero que tenemos que indicar es que cuando el legislador nos habla de alimentos nos está hablando de dos situaciones distintas. Por una parte, se habla de alimentos cuando se refiere al derecho que tiene el propio deudor concursado de reclamar al administrador concursal o, en último término, al juez del concurso el derecho a percibir unas cantidades para cubrir sus necesidades básicas durante el concurso y, por otra parte, también se hace referencia al derecho que terceras personas, ascendientes, descendientes o cónyuges, el entorno personal del deudor, tiene de reclamar alimentos al deudor, bien cuando hay una resolución judicial que haya fijado alimentos o bien cuando hay una situación de dependencia o una vinculación tal que esos allegados, ese entorno cercano, tengan una dependencia económica del deudor y, por lo tanto, necesiten percibir esos alimentos. Vamos a hablar, en primer lugar, del derecho de alimentos que tiene el propio deudor concursado. Cuando se redactó la ley concursal en el año 2003, se partía de la experiencia del derecho concursal italiano, del procedimiento concursal italiano. En Italia había más concursos de personas físicas de los que hay en España porque hay una parte muy importante de empresarios en Italia, que son los empresarios vinculados a explotaciones agrarias, en las que en vez de constituirse sociedades mercantiles, es la persona a título individual quien asume la explotación de estas empresas. Por lo tanto, en Italia tenían mucho más número de concursos de personas físicas de los que tenemos nosotros incluso ahora. Y en Italia se daba la paradoja, y los italianos en eso, pues la verdad es que la picaresca italiana nos ha servido a nosotros como experiencia. En Italia se había dado la paradoja de que en muchos procedimientos concursales el principal acreedor de los concursos de las personas físicas era el propio deudor. Es decir, se reconocían unos alimentos tan elevados al deudor que el deudor se comía su propio patrimonio. Y eso hizo que el legislador, ya desde el año 2003, desde la redacción originaria del 2003, luego con la reforma de la ley 38 barra 2011, ya en el texto refundido, establece una serie de salvaguardas. La primera de las salvaguardas tiene referencia a que el derecho de alimentos solo nacerá, solo surgirá, solo será efectivo cuando el deudor tenga capacidad económica para generar recursos. Es decir, que no estamos hablando de un derecho de alimentos en abstracto que se convierta en una carga para la masa activa del concurso y que genere de manera permanente créditos contra la masa, sino que ese derecho de alimentos solo se va a producir cuando el deudor tenga una capacidad económica que permita cubrir esos alimentos. La segunda de las cuestiones que es importante es ¿qué englobamos en el concepto de alimentos? Y aquí yo creo que es muy útil o muy conveniente hacer referencia a los llamados créditos contra la masa. Cuando la ley concursal hace referencia a los créditos contra la masa, en el concurso de personas físicas se nos indica que hay una serie de relaciones jurídicas de contratos que se mantienen en vigor tras la declaración de concurso y que están vinculados a la actividad personal o profesional del deudor y que podrían tener el trato independiente de créditos contra la masa. Estoy pensando, por ejemplo, en un contrato de alquiler o estoy pensando en un contrato de suministros. En esos supuestos no tiene sentido que el alquiler de la casa del deudor o el pago de los recibos de agua de teléfono o de luz o incluso de lo que son los servicios básicos actuales como podría ser el tratamiento de los servidores de internet no se configuran como integrados en el derecho de alimentos porque son relaciones contractuales que normalmente habrán generado créditos concursales y estarán generando créditos contra la masa. Por lo tanto, el régimen de esos contratos que podríamos llamar contratos vitales o contratos estratégicos tendría su tratamiento como crédito contra la masa autónomo del derecho de alimentos y quedaría sometido a las reglas sobre los contratos en la ley concursal. Es decir, se podrían resolver en interés del concurso se podrían rehabilitar en interés del concurso el administrador concursal podría considerar que se trata de créditos contra la masa y por lo tanto eso nos permitiría que una esfera básica para la pervivencia en condiciones de dignidad del deudor pudiera mantenerse sin mermar el derecho de alimentos del deudor que estaría referido estrictamente a lo que es la manutención del deudor persona física. A partir de ahí, el segundo paso que deberíamos plantear es el referido a cuál es la cuantía de esos alimentos y para eso deberíamos partir de los siguientes parámetros. En principio, es el deudor el que solicita que se fijen los alimentos y esa solicitud se hace al administrador concursal en el caso de intervención o al juez del concurso en caso de suspensión. Por lo tanto, es el deudor el que tiene que hacer una previsión de alimentos. Es decir, que a mí usted, yo tengo estos gastos, tengo estas necesidades los desloso de manera razonable y solicito la autorización del juzgado para percibirlos. A partir de la cuantificación que pudiera hacer o de la propuesta que pudiera hacer el deudor el administrador concursal podría informar y en ese informe podría decirle a mí usted es que yo el alquiler de la vivienda lo considero un crédito contra la masa desvinculado de los alimentos y lo vamos a poder pagar como crédito contra la masa de esta manera o el crédito de los suministros básicos. Se tiene que respetar el salario mínimo interprofesional que recordemos que el salario mínimo interprofesional está fijado en 950 euros. Pues no necesariamente y creo que hay dos líneas de argumentos para defender que en los alimentos que fijamos en el 123 de la ley concursal no hace falta un respeto escrupuloso a el salario mínimo interprofesional. En primer lugar por la configuración de la masa activa del concurso y es que dentro de la masa activa del concurso se nos dice que formarán parte de la masa activa del concurso los bienes o derechos del deudor que tenga la consideración de embargables. No hay en la ley concursal una referencia clara al concepto de embargabilidad nos tendríamos que ir a la ley de enjuiciamiento civil. Los artículos 605 y 606 de la ley de enjuiciamiento civil. Y en la ley de enjuiciamiento civil lo que se nos dice es que hay una serie de elementos patrimoniales que tienen un valor efectivo en el entorno del deudor que sin embargo no se pueden embargar en un procedimiento civil de ejecución. Y esos bienes son los bienes o derechos que conforman el ajuar familiar los bienes o derechos que son imprescindibles para el desarrollo de la actividad del deudor los bienes o derechos cuyo valor de realización sea ridículo y por lo tanto no genere expectativas que permitan pensar que los gastos de venta de esos activos van a ser superiores a la previsión de valor de esos bienes y lo que resulta más importante la escala de salarios rentas y pensiones que recoge la ley y que establece que el salario mínimo interprofesional es inembargable que la cantidad que el deudor gane por encima del salario mínimo interprofesional será embargable en un 30% hasta el doble del salario mínimo y en un 40% en lo que supere al triple del salario mínimo. Por lo tanto en estos supuestos lo primero que tenemos que establecer es que el deudor concursado dispone de una esfera patrimonial que no va a quedar afectada por la declaración de concurso y que le puede permitir al deudor el disponer de ese patrimonio para la supervivencia sin necesidad de solicitar los alimentos al concurso. Si yo soy un deudor persona física no empresario en mi caso soy un funcionario público y tengo un salario y de ese salario se me va a garantizar que si yo gano 1500 euros al mes pues unos 1250 1260 euros estarían dentro de este concepto inembargable y que incluso este salario mínimo este inembargable se puede incrementar hasta en un 15% en atención a mis cargas familiares quiere decir que el juez me podrá denegar la concesión de alimentos porque me podrá decir que con ese mínimo inembargable yo puedo cubrir con esas necesidades esenciales. Por lo tanto ahí tenemos un argumento para que se puedan denegar los alimentos del artículo 123 del texto refundido de la ley concursal cuando el deudor dentro de el administrador concursal dentro de la masa pasiva haya dejado fuera esos bienes inembargables. Aquí yo creo que también tendríamos que reseñar y tiene utilidad para la configuración de la masa de la masa activa del concurso en los concursos de personas naturales tanto empresarias como no empresarias que no deberían quedar afectados por el concurso bienes o derechos que pudieran tener un valor económico y podrían incluso ser realizados por el deudor nada impide al deudor que pueda vender su televisión o pueda vender su ordenador personal o pueda vender la cafetera en expreso o pueda vender la nevera o pueda vender el lavavajillas. Lo digo porque esos elementos que conforman el ajuar familiar o aquellos elementos que son necesarios para la actividad como puede ser un pequeño vehículo o un vehículo que tenga mucha antigüedad y que nos sirva para ir al trabajo o para desplazamiento esos elementos patrimoniales tampoco integran la masa activa y por lo tanto el deudor podría tener capacidad de disposición sobre los mismos para cubrir sus necesidades agrícitas. Por lo tanto estamos hablando de que cuando cuando se acude al artículo 123 del texto refundido para reclamar alimentos lo hacemos porque el deudor realmente no tiene recursos económicos para desarrollar su vida de una manera digna. Si tenemos o aparecen elementos de juicio que nos permiten pensar que el deudor un segundo ahora es que no sé qué maniobra han hecho no sé si si me ven porque ha habido una bajada de ha habido una bajada de tensión y bueno me están viendo ustedes si le vemos lo único que acuérdese de pasar las diapositivas que se ha quedado la primera página de acuerdo ¿sabe lo que pasa? que es que me he quedado sin imagen en los es que se ha ido la luz de todos los ordenadores me dicen aquí que todos los ordenadores se nos han se nos han se nos han colgado nos tiene un puede consumar porque le vemos perfectamente por lo tanto ahí tendríamos un indicador disculpen las molestias pero esto del teletrabajo tiene tiene estos problemas y eso que he venido al despacho para garantizar mejor mejor conexión de internet como les decía en principio si en el concurso respetamos ese ese concepto de inembargabilidad de la ley de enjuiciamiento civil al deudor le dejaríamos una esfera mínima inembargable como disponible en este punto deberíamos completar lo que establece la ley de enjuiciamiento civil en materia de inembargabilidad con otro parámetro que no aparece en la ley de enjuiciamiento civil pero que puede ser muy útil y es que en aquellas personas que no tuvieran un sueldo o un salario o una renta estable por ejemplo los autónomos o aquellos administradores de sociedades mercantiles que no tienen unos ingresos fijos y que dependen del trabajo que puedan realizar en esos casos deberíamos garantizarles por lo menos que tuvieran el derecho a percibir la cantidad que se recoge en el denominado IPREM ya saben ustedes que el IPREM es un indicador de ingresos y que establece que una cantidad cercana a los 556 57 euros me parece que es se debe garantizar al deudor deben tener en cuenta que el IPREM es un parámetro que estamos utilizando en los procedimientos judiciales para la concesión o denegación de la justicia gratuita en el caso de los concursos de personas físicas el derecho de alimentos se ve afectado en lo que corresponde al deudor se ve afectado por un factor adicional y es que en el caso de las personas físicas no empresarios el concurso consecutivo determina que la declaración de concurso lleve aparejada la apertura automática de la liquidación y en el caso de liquidación en principio se cesa o desaparece el deber de alimentos salvo que el deudor acredite que no dispone de otra fuente de ingresos por lo tanto si la interpretación del artículo 123 de la ley concursal en cuanto al derecho de alimentos en el ordenamiento jurídico español es restrictiva debemos advertir que en el caso de apertura de la liquidación debe ser mucho más restrictiva es decir que el deudor solo tendrá derecho de alimentos en el caso de apertura de la liquidación cuando acredite que no dispone de ninguna otra fuente de ingresos ¿cuándo se paga el crédito por alimentos? pues en principio el crédito por alimentos es un crédito contra la masa al ser un crédito contra la masa los alimentos se pagarán a su vencimiento por lo tanto será importante que el deudor en la solicitud de alimentos establezca qué plazo es el que le parece razonable para el devengo de esos alimentos si tiene que ser un devengo de alimentos de carácter mensual vinculado a lo que es el pago de las rentas o salarios de manera que a cada mes irá venciendo ese derecho de alimentos o en algunos casos si lo justifica podría establecer incluso un derecho de alimentos que fuera de carácter semanal o diario una cantidad alzada de 20 euros diarios o de 100 euros semanales ahí dependerá de cada caso deben tener ustedes en cuenta que en aquellos supuestos en los que se acredite la insuficiencia de la masa activa del concurso es decir en aquellos procedimientos en los que el concurso no agote todas sus fases el crédito por alimentos se establece como un crédito de pago obligatorio es el primer crédito contra la masa que se debe pagar y ahí incluso desaparece el concepto o el criterio de vencimiento y se tendrán que pagar los alimentos ¿qué ocurre en los concursos en los que se declara y se concluye el concurso en la misma resolución lo que llamamos concursos express en estos casos nos encontramos con una situación peculiar y es que se ha declarado el concurso ha concluido el concurso y interinamente el juzgado tiene que designar un administrador concursal que durante un plazo muy reducido de tiempo durante 15 días tiene que verificar que los datos que ha ofrecido el deudor son correctos y tiene que realizar los bienes o derechos del deudor que pudieran ser objeto de liquidación antes de la concesión del beneficio de segunda oportunidad en estos supuestos de declaración y conclusión del concurso no habría como tal derecho de alimentos porque concluido el concurso no se aplicarían las normas concursales en este caso debemos advertir que deberíamos aplicar el criterio de configuración de la más activa del concurso es decir que el deudor concursado en estos casos podría advertir a la administración concursal que esas labores interinas del liquidador que tiene que realizar durante un espacio muy breve de tiempo afectan única y exclusivamente a los bienes o derechos embargables el segundo de los supuestos que establece y nos diríamos ya al territorio del artículo 124 del texto refundido que pues por desgracia no puedo pasar la diapositiva porque seguimos sin cobertura en los juzgados pues es los alimentos que el deudor debe a terceros y aquí en 124 nos permite distinguir dos situaciones cuando tengamos unos terceros que tienen reconocidos alimentos por una resolución judicial ajena al concurso un pleito de familia o una demanda de juicio verbal de alimentos que lo puede haber pedido el cónyuge o los hijos o que lo pueden haber pedido los ascendientes o las personas que conviven con el deudor y que tienen derecho de alimento si tenemos una resolución judicial que reconoce alimentos a un tercero es una resolución judicial dictada al margen del concurso el juez del concurso en principio tendrá que respetar el contenido de esa sentencia que fija alimentos aquí algunas matizaciones la primera serán alimentos que configurarán un crédito concursal los alimentos que sean reconocidos en sentencia y que se deban antes de la declaración de concurso si nos vamos a los criterios de calificación de las deudas en el concurso la ley concursal nos dice que se considerarán créditos subordinados los créditos que el deudor persona física pues adeude a sus ascendientes descendientes o cónyuges siempre y cuando la separación de hecho de derecho se haya producido en los dos años anteriores a la declaración de concurso por lo tanto los alimentos fijados en sentencia a terceros que puedan considerarse crédito subordinado se entenderán como crédito subordinado y por lo tanto no solo no se tendrán que pagar como crédito contra la masa sino que además estaríamos dentro de esos créditos exonerables en el caso del beneficio de segunda oportunidad los créditos que se generen como consecuencia de estas resoluciones judiciales con posterioridad a la declaración de concurso ahora parece que hemos recuperado la tensión de internet y podremos pasar a la siguiente diapositiva en ese caso serán créditos contra la masa que se pagarán a su vencimiento cuidado con el derecho a alimentos porque tanto el artículo 47 como el 124 establecían o defendían un concepto restringido del derecho a alimentos es decir como derecho a alimentos deberíamos incluir única y exclusivamente los que están destinados a la pervivencia o a la subsistencia de ascendientes descendientes cónyuge o persona ligada con igual vínculo que quiere decir en muchas ocasiones nos encontramos con que tenemos una sentencia de derecho de familia y en esa sentencia de derecho de familia se incluyen conceptos que estarían dentro del concepto vulgar de alimentos pero que no tienen la consideración de alimentos y les pongo un ejemplo por ejemplo la pensión compensatoria una pensión compensatoria fijada por sentencia a un cónyuge no tendría la consideración de alimentos o en el caso de una separación con menores el pago de las actividades extraescolares o el pago de las colonias de verano tampoco tendrían la consideración de alimentos por lo tanto el juez del concurso puede establecer que al amparo del artículo 124 esas resoluciones que pueden tener forma de auto o forma de sentencia que en muchas ocasiones serán ejecutables aunque no sean firmes podrá restringirlo a lo que sean únicas y exclusivamente aquellos partidas o parámetros que sean imprescindibles para la pervivencia de esos ascendientes descendientes o cónyuge ¿qué ocurre si tenemos declarado el concurso de una persona física y no hay una resolución judicial de un juzgado civil o de un juzgado de familia en la que se fijen alimentos? en esos casos el ascendente el descendiente el cónyuge tiene la posibilidad de dirigirse al juez del concurso de dirigirse al administrador concursal y de solicitar que sea en el propio concurso donde se fijen esos derechos de alimentos en esos casos el 124 del texto refundido es muy restrictivo y dice ya mire usted solo se podrán pedir alimentos en aquellos supuestos en los que el acreedor justifique que no puede reclamar esos alimentos a ninguna otra persona por lo tanto si tenemos una pareja en crisis que tiene dos hijos que no hay una resolución judicial previa donde se establezca quién debe hacer frente a los alimentos y ambos cónyuges tienen ingresos estables puede suceder que declarado en el concurso de uno de los cónyuges de uno de los progenitores el juez del concurso diga como usted hijo le puede pedir los alimentos al otro cónyuge que no está o al otro progenitor que no está concursado pues reclámese lo a él y no carguemos los créditos contra la masa no generemos nuevos créditos contra la masa por lo tanto en esos casos en los que si tenemos una resolución judicial en principio el juez del concurso no puede suspender revocar o modificar el contenido de esa resolución pero si no tenemos una resolución judicial el juez del concurso se convierte en juez de familia es decir que o bien por la vía de la comparecencia si hay acuerdo o bien por la vía del incidente concursal si no hay acuerdo el juez del concurso con los parámetros propios del derecho de familia tendrá que establecer o tendrá que reconocer cuál es el derecho de alimentos para esos terceros la ley en cuanto al pago de los alimentos a esos terceros no establece ningún distinto respecto de lo que hemos visto en el régimen anterior es decir el el devengo de los créditos es un crédito contra la masa que se genera su vencimiento y en caso de insuficiencia de la masa activa del concurso el 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 acreedor del derecho de alimentos tiene la expectativa razonable de que esos alimentos se podrán pagar en primer lugar una pequeña coda una pequeña puerta trasera que puede ser de interés para aquellos de ustedes que se dedican al derecho de familia hemos hablado de la configuración de la masa activa del concurso y hemos dicho que la masa activa del concurso la configuran los bienes o derechos que son de naturaleza embargable por lo tanto el juez del concurso tiene competencias únicas y exclusivamente en la masa activa en la masa activa que tiene la condición de embargable ¿qué quiere decir? pues que en todos los conflictos vinculados a derecho de familia en los que el acreedor del derecho de alimentos pida el embargo de bienes o derechos que no sean embargables la ley concursal no impediría y aquí hay ya alguna resolución judicial dictada por la sección 12 de la audiencia provincial de Barcelona que ha autorizado a que el juez de familia ordene embargo del patrimonio del deudor respecto de los bienes o derechos que civilmente tienen la consideración de no embargable de manera que en algunas resoluciones judiciales que ya se han dictado por audiencias provinciales se dice ya mire usted el salario mínimo interprofesional 950 euros no forman parte de la masa activa del concurso y por lo tanto un juzgado de familia en interés del menor y en un procedimiento de ejecución singular puede decidir que esos bienes o derechos sean embargados por el juez de familia lo digo porque ahora menos pero cuando cuando entró en vigor la ley concursal en el año 2004 y sobre todo a raíz de la crisis económica del año 2008 nos encontramos algunos casos muy muy aislados en los que se intentó utilizar el derecho concursal como un instrumento para eludir responsabilidades de derecho de familia es decir que en algún caso algún conflicto que era un conflicto claro de derecho de familia porque lo que fijaba era que el 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 cónyuge condenado al pago de alimentos no estaba obligado o no estaba no estaba conforme con los alimentos que había fijado el juez de familia acudía al procedimiento concursal como mecanismo para para eludir esa responsabilidad de ahí viene pues una una reducida práctica judicial porque no hay tampoco grandes resoluciones judiciales en las que en esos casos en los que hemos detectado una situación de abuso o de fraude por parte del deudor concursado y hemos permitido que se proceda a los embargos eso respecto del derecho de alimentos como indicaba César en su exposición y no toca estrictamente a la materia objeto de mi ponencia creo que es importante eh advertir que el legislador ha considerado que los alimentos no serán exonerables ni los alimentos como crédito concursal ni los alimentos como crédito contra la masa este criterio legal que ya lo teníamos en el artículo 178 bis del texto refundido pasa ahora con mayor claridad al artículo 491 del del texto refundido cuando cuando hablamos de 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 los créditos exonerables o no exonerables el el eje central o la polémica se ha centrado básicamente en los créditos públicos y la sentencia del tribunal supremo de 2 de julio del año 2019 pues yo creo que es un una sentencia básica para para entender cuál ha sido el criterio del tribunal supremo para establecer el alcance de la exoneración del pasivo insatisfecho tanto en la vía ordinaria como en la vía especial la construcción que hace el tribunal supremo el 2 de julio del año 2019 es una construcción que que podemos compartir en lo que se refiere al crédito público es decir que 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 el el argumento forzado del tribunal supremo en esta sentencia de 2 de julio puede tener su sentido cuando cuando nos referimos al crédito público pero yo tengo mis dudas de que los los mismos parámetros nos puedan servir para exonerar el crédito de alimentos y lo digo porque en el crédito de alimentos sobre todo cuando hay una relación de dependencia de terceras personas con el deudor la posibilidad de exoneración completa del crédito de alimentos bien por la exoneración ordinaria o bien por el régimen especial del plan de pago nos puede generar algún tipo de rechazo desde el punto de vista ético o moral es decir que probablemente si el supremo tuviera que resolver sobre si cabe o no cabe exonerar crédito de alimentos que tiene la condición de subordinado nos podríamos encontrar con que hay cierta repulsa social o cierta rechazo a estas situaciones el siguiente paso que deberíamos afrontar y voy a ver si soy capaz de pasar las diapositivas vamos a hablar de la vivienda habitual aquí se nos plantea un problema que no tiene cabida legal que en el real decreto 16 barra 2020 en los borradores iniciales se planteó pero que el legislador consideró que no debía que no debía introducirse ninguna modificación legal la cuestión que se nos plantea es que tratamiento tiene la vivienda habitual en el caso de concurso y deberíamos analizar tres parámetros distintos lo primero es que en un procedimiento concursal y creo que es el argumento más importante que se debe emplear es que en un procedimiento concursal un deudor persona física no debería tener menos derecho que en un procedimiento de ejecución singular sobre todo en el caso de deudores no empresarios que tengan la convicción de consumidores las personas en riesgo de exclusión social o haciendo referencia a un concepto novísimo que se introduce en en el texto refundido de la ley general para la defensa de consumidores y usuarios es un real decreto el real decreto 1 barra 2021 que se aprobó y se publicó la semana pasada incluye el concepto de consumidor vulnerable que es un paso más allá dentro del artículo 3 de la ley de consumidores y usuarios en esos casos el argumento que además tiene respaldo en la jurisprudencia del tribunal de justicia de la unión europea es que un deudor persona física no debería tener en el concurso menos derechos que fuera del concurso y por lo tanto el régimen de protección de un consumidor y específicamente de un consumidor en riesgo de exclusión social no debería ser distinto en un procedimiento concursal por lo tanto lo que nos indica la ley de enjuiciamiento civil y estoy pensando en la reforma del año 2013 en la ley 1 barra 2013 respecto de los derechos de las personas vulnerables o en riesgo de exclusión social se debería aplicar en el concurso y dentro del concurso por lo tanto deberíamos establecer los mismos mecanismos de protección en el caso de la ejecución hipotecaria es decir el establecimiento de moratorias en la ejecución la posibilidad de expulsar condiciones generales de carácter abusivo que es algo que ya nos indica el tribunal de justicia de la unión europea en la sentencia Rattlinger-Ratlingerova que es una sentencia del año 2016 y la posibilidad de que se deniegue la venta de inmuebles que sean vivienda habitual del deudor cuando el precio de venta esté por debajo del 70% del valor de tasación por lo tanto ahí tenemos un primer criterio segundo escenario el segundo escenario lo tendríamos en los supuestos de vivienda habitual que estuviera sometida a contrato de arrendamiento si tenemos a un deudor concursado que está sometido a un que su vivienda habitual la tiene en régimen de arrendamiento las normas que dentro del procedimiento concursal deberíamos aplicar en esta materia son las propias del arrendamiento ya hemos visto como dentro del del texto refundido se ha mantenido el criterio que ya teníamos en el viejo artículo 70 de la ley concursal por el cual en un caso en caso de concurso un contrato de arrendamiento puede ser rehabilitado puede ser enervada la acción y además en el caso del procedimiento concursal deberíamos aplicar el criterio de que la posibilidad de enervar la acción no tiene los límites de la ley de juiciamiento es decir que se puede enervar en más de una ocasión que no hay limitación a la enervación y en un concurso se podría haber enervado una acción de desahucio pese a que hubiera una enervación no concursal con anterioridad y además esa enervación en el proceso concursal se podría plantear justo hasta el momento del lanzamiento por lo tanto el concursado en el caso de arrendamiento tiene mejor situación que el deudor fuera de concurso todas las normas que se han ido aprobando como consecuencia de la legislación COVID todos los reales decretos vinculados a la declaración del estado de alarma y que protegen al contrato de arrendamiento de vivienda se tendrían que respetar o se tendrían que aplicar también en la ley concursal no tendría sentido que un deudor que se encontrara declarado en concurso tras la declaración del estado de alarma fuera de peor derecho o peor condición que ese mismo deudor fuera del concurso tenemos que pensar además que tanto el real decreto 16 barra 2020 como la ley 3 barra 2020 que son las que regulan las moratorias en materia concursal establecen que la moratoria es decir el retraso en el deber de solicitar el concurso es un derecho del deudor y una obligación para los acreedores por lo tanto si un deudor por la razón que fuera hubiera decidido declararse en concurso antes del 14 de marzo del año 2021 que es cuando en principio vence esa moratoria debe tener la legítima expectativa de que en el concurso su contrato de arrendamiento va a ser tratado como si con las mismas normas o con los mismos criterios que fuera del concurso por lo tanto el debate sobre la injusticia o no injusticia o la razonabilidad o no razonabilidad de los lanzamientos de deudores concursados en caso de arrendamiento es el mismo debate social jurídico y económico que se está produciendo respecto de los lanzamientos en arrendamientos fuera de los procedimientos concursales ¿qué hacemos con la vivienda? si la vivienda está sujeta a un préstamo hipotecario bien porque hemos pedido un préstamo para comprar la vivienda o bien porque hemos ofrecido nuestra vivienda en garantía de un préstamo que hemos destinado a otra finalidad norma número uno la vivienda es propiedad del deudor y el deudor tiene que incluir esa vivienda en el inventario y el administrador concursal tendrá que incluir esa vivienda en el inventario advertencia a la administración concursal reglas sobre el inventario en la más activa del concurso el inventario de los bienes o derechos se hace a la fecha de presentación del inventario por lo tanto el administrador concursal no tendrá por qué respetar el valor de la vivienda que constará en la escritura pública de constitución de la hipoteca tenemos un valor del inmueble que fue el valor que se fijó en el contrato de préstamo cuando este préstamo se firmó pero ese valor del bien no tiene por qué coincidir con el valor de mercado que se produce durante el concurso y en la mayoría de los casos en la mayoría de las viviendas nos encontramos con que unas viviendas que en el año 2004 o 2005 pues tenían un valor X ahora pues tienen un valor de X menos el 20 o menos el 30% por lo tanto incluimos en la más activa del concurso ese bien o derecho una advertencia en el caso de personas físicas y más en el caso de Cataluña que ocurre que en muchas ocasiones en los concursos a los que nos enfrentamos el deudor realmente no es propietario al 100% de la vivienda en muchas ocasiones nos encontramos con que esas viviendas son con propiedad de dos personas y que una está en concurso y otra no está en concurso por lo tanto lo que incorporaríamos a la más activa del concurso si solo uno de los deudores ha sido declarado en concurso no sería la titularidad del 100% de la vivienda sino que lo que incluiríamos en el concurso sería la mitad indivisa de esa vivienda yo mire usted yo soy dueño del 50% de esa vivienda y mi más activa no la compone la vivienda porque el otro copropietario no es insolvente no está en concurso por lo tanto lo que integraría la más activa del concurso sería esa cuota abstracta del 50% del valor y es importante por varias razones la primera es porque esa cuota abstracta no coincide no suele coincidir con el valor de la mitad de la vivienda esa cuota abstracta valdrá menos porque entre otras cosas quien compre la mitad indivisa de una vivienda ha de saber o ha de asumir que tendrá que ejercitar un actio común y dividundo para poder dar solución a esa situación de copropiedad indivisa por otra parte si lo que incluimos en la más activa del concurso es una mitad indivisa si sacamos a la venta solo esa mitad indivisa la venta de esa mitad indivisa no determinará la cancelación de la carga hipotecaria solo podremos cancelar la carga hipotecaria cuando los dos deudores estén en concurso y el concurso esté acumulado y tramitado por el mismo juzgado o cuando el otro copropietario expresamente autorice consienta que se venda la totalidad de la vivienda si vendemos solo la mitad indivisa lo que se realiza es esa mitad indivisa con todas sus cargas y por otra parte en el caso de mitades indivisas sobre todo en los supuestos en los que hay una relación conyugal lo que debemos advertir es que la propia ley establece mecanismos para que el cotitular del 50% el cónyuge o el cotitular no concursado tenga la posibilidad o bien de la disolución de la comunidad de bienes en el caso de gananciales o bien la posibilidad de una acción de división de cosa común que le permita adquirir ese 50% esa mitad indivisa con carácter preferente a otros acreedores y por un valor de mercado es decir sin necesidad de abrir concurrencia y de hecho ya hay algunas resoluciones de juzgados y yo dicté varias en los que durante la fase común autoricé la venta de esas mitades indivisas por lo que realmente valía esa mitad de indivisa que era sensiblemente inferior a la mitad del valor del inmueble ya no digo si además había una sentencia de separación o una sentencia de divorcio que establecía que esa vivienda en cuestión el uso y disfrute estaba atribuido no solo a los cotitulares sino también a sus descendientes y que por lo tanto las posibilidades de actio común y dividundo se tenían que realizar respetando esos derechos de uso esos derechos de utilización de la vivienda mientras los hijos fueran menores de edad si seguimos avanzando o desglosando los escenarios posibles pasamos al supuesto de que la vivienda fuera propiedad al 100% del deudor o que ambos titulares estuvieran en concurso en esos casos la vivienda forma parte de la más activa el siguiente paso que tendríamos que dar es saber si ese préstamo hipotecario está al día o no está al día y para estar al día lo que nos podemos encontrar y eso pues lo regula tanto el viejo artículo 155 de la ley concursal en su apartado segundo como ahora en el 204 y siguientes del texto refundido la ley establece que en los supuestos de bienes sujetos a garantías reales el administrador concursal en interés del concurso puede autorizar que se paguen con cargo a la masa las cuotas pendientes de manera que en algunos supuestos en los que ya hay pagada una parte importante del préstamo hipotecario dentro del concurso el juez puede autorizar a petición del administrador concursal que las cuotas que las rentas perdón que las cuotas las rentas de la hipoteca mensuales se paguen con cargo a la masa siempre y cuando haya más activa suficiente en esos casos el crédito con privilegio especial se diluye y se convierte en un crédito contra la masa que se tiene que estar pagando eso sí necesita autorización del juzgado impulso del administrador concursal y que todo esto se haga en interés del concurso si estamos con un crédito si convertimos el privilegio especial en un crédito contra la masa ese crédito contra la masa no será exonerable por lo tanto se podrá pagar se tendrá que estar al día cuando se pida la exoneración del pasivo insatisfecho y si no se ha podido pagar se podrá incluir dentro del plan de pagos también nos podemos encontrar y lo conectamos con lo que decíamos con el derecho de alimentos puede resultar que en un concurso de una persona física en la medida en la que dejamos al deudor que una parte de sus ingresos no sean embargables que el deudor haga frente al pago de las cuotas hipotecarias con cargo a ese patrimonio inembargable haciendo un sacrificio muy grande pero puede cumplirlo por lo tanto en esos casos formalmente tendremos un crédito con privilegio especial pero materialmente el acreedor con privilegio especial no tendrá mucho interés en que se saque a subastar el bien porque se están pagando las cuotas lo mismo nos ocurriría y yo creo que ustedes lo conocen o lo han vivido con más intensidad de lo que conocemos nosotros pues a través de sus clientes o de personas cercanas que en la mayoría de los casos en las hipotecas muchas veces son familiares son el entorno del deudor el que está ayudando a pagar la hipoteca por lo tanto puede ser muy habitual que en un concurso aunque hay un crédito con privilegio especial vinculado a la parte de préstamo hipotecario que no se ha pagado sin embargo el acreedor hipotecario el acreedor con privilegio especial no tenga mucho interés en que se saque a la venta el bien porque está al día en el pago de las cuotas en esos supuestos cuál sería la vía la vía adecuada y hay varias resoluciones de audiencias provinciales que en las fichas de VLex yo les comento pues en estos casos cuál es la solución que se está dando es que cuando se presenta el plan de liquidación el administrador concursal por impulso propio o en todo caso por petición del deudor concursado puede solicitar que la vivienda habitual sea excluida del plan de liquidación ¿cuáles son los requisitos que marca la práctica judicial? lo primero es que la vivienda sea propiedad al 100% del deudor o que la disponibilidad de esa vivienda sea al 100% en el concurso es decir bien porque sea al 100% del deudor bien porque ambos cotitulares estén en concurso o bien porque el otro cotitular haya autorizado expresamente la venta en el concurso por lo tanto primero que sea propiedad plena del deudor segundo que de una u otra manera por cualquiera de las vías que yo les he expresado las rentas las cuotas estén al día es decir que no se arrastre una deuda del préstamo hipotecario que haya dado lugar al vencimiento anticipado del préstamo y en cuanto al vencimiento anticipado los criterios para valorar si es posible el vencimiento anticipado de un préstamo hipotecario tendremos que acudir a las normas que con carácter imperativo recoge la ley reguladora del crédito inmobiliario que como saben ustedes se aprobó en el año 2019 y que en materia de vencimiento anticipado expresamente tiene efecto retroactivo por lo tanto ese sería el segundo requisito el tercer requisito ¿cuál es? pues el tercer requisito es que la expectativa de la venta de ese bien que es propiedad del deudor permita presuponer permita pensar que la realización del bien no va a cubrir ni siquiera el crédito con privilegio especial es decir en aquellos supuestos en los que tenemos una una vivienda que se compró por 300.000 euros que se ha valorado por 200.000 euros porque como consecuencia de las sucesivas crisis el bien se ha devaluado que nos queda una deuda hipotecaria de 250.000 euros que está al día en el pago de las cuotas y que la realización de 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 ese bien en el concurso ni va a permitir el pago del 100% de la hipoteca pendiente ni va a generar sobrante para que los acreedores ordinarios o los acreedores contra la masa puedan tener una expectativa de mejora de su situación si se cumplen todos esos parámetros y hay yo creo que hay un criterio judicial consolidado es la de permitir que la vivienda habitual quede fuera del plan de liquidación y los argumentos son sencillos mire usted no tiene ningún sentido ni beneficia al acreedor hipotecario que su privilegio queda cubierto o bien por el concurso o bien fuera del concurso pero ha quedado cubierto hoy al día y el resto de acreedores tampoco tienen mucho mucho que rascar tampoco tienen mucha ventaja que obtener porque la venta de ese bien no va a generar sobrante en esos casos lo que hacemos es excluimos del inventario la vivienda habitual y en esos casos lo que sí que advertimos al deudor es que a mí sepa usted que si por la razón que sea usted concluido el concurso dejara de pagar la hipoteca porque no pudiera superar el bache o porque dejaran de ayudarle los familiares que en esos casos se podría ejecutar la hipoteca fuera del concurso y por lo tanto no tendría usted la expectativa de que el precio de venta de la hipoteca en aquello que no cubriera el préstamo hipotecario es decir la parte del préstamo hipotecario que no quedara cubierta por la venta en subasta judicial en el concurso si dentro del concurso se podría exonerar es decir que yo debo 180.000 euros el piso sale a subasta por 120.000 me quedan 60.000 euros en el concurso sería en crédito ordinario por lo tanto serían exonerables por lo tanto yo tendría el derecho a la segunda oportunidad habría perdido la vivienda pero no arrastraría esa deuda de 60.000 euros que en el concurso sería ordinario y que podría ser exonerada si yo me la juego o yo opto por excluir la vivienda del plan de liquidación porque voy pagando como puedo he de saber que yo no voy a poder pedir una segunda oportunidad en el plazo de 10 años y que por lo tanto si dejo de cumplir la entidad financiera podrá ejecutar en una ejecución singular y en ese caso ese sobrante esa cantidad que no ocurre en la subasta yo la seguiré debiendo conforme al principio de responsabilidad yo con eso yo con eso pues termino mi exposición les pido disculpas por las incidencias informáticas que haya podido abrir y ahora pues para el coloquio lo que me digan ustedes pues estoy a su disposición muchas gracias muchas gracias señor Fernández Seijó por su brillante exposición y vamos a dar paso a algunas de las preguntas que nos han ido planteando los asistentes en primer lugar preguntan si hay base legal para tomar como mínimo la parte inembargable del salario para fijar los alimentos del concursado si, si que hay base legal porque a ver base legal en principio cuando nos vamos al artículo 123 el 123 no establece ninguna limitación si examinan ustedes el 123 nos dice que el derecho de alimentos está vinculado solo única y exclusivamente a la efectividad en ningún caso se establecen parámetros por lo tanto el juez o la administración concursal pueden fijar alimentos por debajo del salario mínimo sin ningún problema genial en segundo lugar preguntan sobre la coordinación entre el concurso consecutivo y las medidas de protección las medidas de coordinación pues a ver las medidas de coordinación tienen que recogerse principalmente a través del plan de liquidación el plan de liquidación todos sabemos cómo cómo funciona en principio es el administrador concursal quien tendrá que hacer referencia a esas normas sobre la ejecución sobre la protección de deudores vulnerables en la en la ejecución singular y es el administrador concursal el que debe adaptar su plan su propuesta de liquidación de plan de liquidación a esas normas si el el administrador concursal no lo hace lo podría hacer el deudor o los acreedores a través de las observaciones al plan de liquidación y en último término lo tendría que hacer el juez de oficio es decir que todo debería ir vinculado al plan de liquidación en situaciones extremas es decir en aquellos supuestos en los que por la razón que sea el sistema falla y no hemos sido capaces de tener un plan de liquidación que en una persona física esté armonizado o esté en línea con las normas de protección de deudores vulnerables en esos casos lo que sí que será posible es alegar estas normas frente a actos concretos de la liquidación concursal es decir que el deudor aunque no hubiera hecho observaciones al plan de liquidación podrá alegar o podrá invocar estas normas justo en el momento en el que se vaya a producir la realización del bien o derecho es verdad que si examinan ustedes y eso es uno de los déficits que tiene nuestro sistema actual y es que el legislador que ha sido muy prolijo y ha dictado cerca de 300 normas desde la declaración del estado de armas hasta ahora ha tenido muy poco cuidado en materia de concurso yo creo que como consecuencia de la aprobación del texto refundido de la ley concursal el legislador ha pensado que con el texto refundido de la ley concursal quedaba cubierto pero bueno esas normas en cualquier caso se pueden y se deben invocar vale muchas gracias en tercer lugar preguntan sobre si cabría la posibilidad de trabajar en un código de buenas prácticas destinado a las entidades bancarias para que la intervención de cuentas bancarias por parte de la administración concursal sea más rápida esto con el fin de evitar perjuicios a los concursados que no pueden disponer de su dinero pues eso es un problema que no solo afecta bueno afecta no solo al concurso sino que afecta también a la ejecución singular ahí tenemos un déficit y es que lo que se debería reformar es la ley de enjuiciamiento civil y es que en la ley de enjuiciamiento civil el único mecanismo que podría haber para la defensa de ese ejecutado sería la tercería de mejor derecho pero claro todo eso nos genera el problema de que un embargo que se haya realizado el 31 o el 30 del mes no se va a poder alzar hasta que no pasen 15 o 20 días una posibilidad sería un código de buenas prácticas me parece razonable mientras no se modifique la ley de enjuiciamiento civil incluso usar un código de buenas prácticas lo que pasa es que creo que el código de buenas prácticas debería ser un código de buenas prácticas no solo para concursal sino que debería ser para cualquier tipo de ejecución o de embargo vale muchas gracias hay otra que pregunta sobre cuando cesa el derecho de alimentos por apertura de la liquidación y si se ha de mantener el importe del salario inembargable como cantidad a percibir con el concursado o si por otro lado se puede reducir si está por encima del salario mínimo vamos a ver en principio en la relación originaria de la ley concursal se nos decía que abierta la liquidación cesaría el derecho de alimentos lo que pasa es que el propio legislador se dio cuenta fue consciente de que en muchas ocasiones o el deudor o su entorno familiar la única manera que tenían de sobrevivir en condiciones dignas era a través de esos alimentos por eso se reformó el 145 que era el artículo que inicialmente regulaba esta materia en la ley concursal y se estableció que en el caso de apertura de liquidación los alimentos se mantenían pero siempre y cuando el concursado acreditaba que no tenía otra vía para poder sobrevivir respecto de si se pueden modificar los alimentos una vez abierta a la liquidación se tendría que justificar porque en principio las necesidades vitales del deudor persona física serán las mismas en fase declarativa que en liquidación y además como consecuencia del principio de responsabilidad universal incluso concluida la liquidación el deudor seguirá teniendo necesidad de alimentos porque tendrá que sobrevivir sobre el parámetro del salario mínimo en el caso de liquidación es decir abierta a la liquidación sí que es más razonable pedir que los alimentos coincidan con el salario mínimo y el argumento es muy sencillo es que el salario mínimo es inembargable por lo tanto como es inembargable no comprometa usted aquello que no puede liquidar en el concurso aquello que no puede vender en el concurso no lo comprometa y de hecho nosotros hemos dictado ya alguna resolución en la que hemos dicho que en el caso de personas me acuerdo teníamos una persona que ganaba 1800 euros al mes tenía una deuda derivada de un aval de cerca de 300.000 euros y ganaba 1800 euros al mes y entonces pide el concurso pide la liquidación y el acreedor que era una entidad financiera dice oye mire usted no archive usted el concurso porque este señor cada mes le podemos embargar 400 euros y ahí yo creo que además estaba confirmada por la audiencia esta resolución lo que se dijo es oye mire usted en aquellos supuestos en los que el deudor tenga unos ingresos recurrentes aunque sean embargables vamos a acordar el archivo del concurso y la exoneración de pasivos porque el plazo que tardaría el deudor en pagar esa deuda en la situación actual se nos iría a los 30 o 40 años entonces en la medida en la que se establece que un plan de pagos no puede ser superior a los 5 años en la medida en la que la recomendación de la comisión europea del 2014 y la directiva comunitaria de segunda oportunidad en 2019 nos dicen que el deudor persona física no debe quedar sometido a un plazo de pago superior a 3 años en esos casos entendíamos que incluso ganando por encima del salario mínimo interprofesional se le debía permitir al deudor conservar ese salario íntegro y darle el beneficio de segunda oportunidad y no estar ejecutándole durante 40 o 50 años en situación de concurso perfecto pues muchísimas gracias por sus respuestas y por su ponencia gracias también a todos los asistentes ha sido una mañana muy provechosa e ilustrativa ahora les das un pequeño descanso hasta las 16.30 para dar paso a las dos ponencias de la tarde así que muchísimas gracias también recuerden que tanto el vídeo como todas las diapositivas que han ido pasando a los ponentes estarán a su disposición en la plataforma de Google X y el vídeo también en nuestro canal de YouTube ¿de acuerdo? como ha habido alguna incidencia en mi exposición si llegara alguna pregunta o quedara alguna pregunta sin contestar y me la quieren mandar por correo electrónico a través de la editorial pues me brindo desde ya poderla dar respuesta y así pues poder salvar las deficiencias técnicas de esta conexión muchas gracias perfecto muy amable gracias 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 gracias